¡Gracias por ver el video! 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 Radio Arcoilis de Napo. Aquí estamos con el respaldo masivo de Guillermo. Y ese ha sido el recibimiento de muchas... Guillermo Lazo nuestro presidente. Guillermo Lazo nuestro presidente. Guillermo. ¡Lazo presidente! ¡Lazo presidente! ¡Lazo presidente! ¡Lazo presidente! ¡Lazo presidente! ¡Lazgo! ... ¡Lazgo! ... sightera, lo harina...